El Corpus Christi es una festividad de la Iglesia Católica en la que se celebra el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Tiene lugar el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, la cual se lleva a cabo el domingo siguiente a Pentecostés. El Corpus Christi tuvo sus orígenes en la última cena de Jesucristo junto a sus doce discípulos durante la noche del Jueves Santo. Jesucristo convirtió el pan en la representación de su cuerpo y el vino que representaba su sangre, invitando a sus discípulos a que comieran y bebieran de él. Este acto precede al santo sacrificio de Jesús en la cruz como representante de Dios en la tierra. Comúnmente está formada por una Eucaristía en la cual se consagra la hostia y posteriormente una procesión por las calles de los municipios en la que se porta esta hostia. El desfile está encabezado por el obispo al que acompañan los niños que ese año han hecho la comunión.